¡Suscríbete al canal! El fin de semana de diciembre y bueno, con mucho material, sobre todo porque empiezan a ir cerrando los deportes. Exactamente, con algún calendario todavía enganchado en lo que son las actividades, pero en menos de 15 días ya estará, como dice Enrique Hugo, todo terminado. La primera palabra, señores, es para Ferrocarril, indudablemente. El ferro campeón del fútbol salteño, temporada 2017. El justo, el merecido campeón, el que hizo los méritos necesarios, suficientes para llegar a la titulación. Y no tenemos, por lo menos desde mi óptica, veremos lo que dice Enrique Hugo Laisola, la convicción de que el título está en manos del mejor del fútbol salteño en esta temporada 2017. Tenemos, gracias a toda la producción de Jorge Yaques, como siempre, tenemos toda la producción de lo que ha sido una síntesis, digamos así, de lo que ha sido la consagración del ferrocarril el domingo próximo pasado en el estadio. Lo vamos a poner a consideración, pero queríamos comenzar con las felicitaciones a la comisión directiva que encabeza el señor Rialini, a todos los simpatizantes del ferrocarril, al cuerpo técnico total que encabeza el señor Uzuka del ferrocarril, así como al plantel del ferrocarril, sin lugar a dudas, uno, no uno, el mejor plantel que hay en nuestro medio. Sin duda que sí, sin duda que sí. Creo que fue el premio al trabajo, o sea, no vamos a decir lo que es Ferro en todos estos años y en su historia. Tuvo una buena temporada, había sido el equipo más regular, había ganado el acumulado, no pudo repetir una buena liguilla, pero ganó el partido que tenía ganada el Salto Uruguay y ni que hablar el partido que tanto se habló durante la semana, teniendo en cuenta que Gladiador llegaba mejor, pero Ferro lo ganó y creo que lo ganó muy bien, a la prueba está, llegó, hizo los goles claves, una justa victoria en 90 minutos, sacó el pasado domingo para ser el legítimo campeón del fútbol salto. Bueno, muy bien, y les reitero amigos, tenemos todo el capítulo, con los goles, con los reportajes correspondientes, también nuestra opinión sobre lo que fue el espectáculo deportivo en sí, ese estadio Ernesto Dickinson, y vamos a comenzar por la repercusión, repercusión del lunes por la noche en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol. Porque dentro de lo que fue la fiesta del fútbol, la fiesta del fútbol, indudablemente hubo algunas repercusiones que ya lo suponíamos, y sobre todo cuando el día domingo en todos los medios he escrito una nota del club Ferrocarril, bueno, según el tono, uno lo puede leer y puede decir que fue un tono fuerte, otro que fue la opinión de Ferrocarril, yo me quedo con esto, que fue la opinión de Ferrocarril antes de disputar el partido, y que tuvo repercusión, como decíamos, en el Consejo el día lunes por la noche, así como también otro aspecto, otro aspecto, pero que fue muy claramente, claramente, desde mi óptica, desde mi punto de vista, aclarada por el propio canchero, el señor Pedro Sánchez, cuando al mediodía se acercó a la trastienda del fútbol, esta audición tan penetrante de Radio Arapey, que dirige Martín Giovannoni, donde aclaró todos los puntos a lo que fue expuesto en cuanto a las consultas y a las preguntas. Por eso, señores, antes de todo lo que fue la fiesta del Dickinson, no le voy a decir un homenaje a un Ferrocarril campeón, no, nada más que para ustedes, amigo televidente, usted, amigo de Ferrocarril, usted, jugador de Ferrocarril, usted, dirigente de Ferrocarril, lo renueva nuevamente, lo que una semana atrás, creo que a esta hora, a esta hora, ya estaba comenzando en el Estadio Ernesto Dick. Vamos a esas repercusiones en el Consejo Superior. Desde luego, las felicitaciones de todos los delegados hacia el delegado del equipo. Eso fue lo primero, las delegaciones, felicitando a Ferrocarril, legítimo campeón, que fue lo que vimos todos el pasado domingo. Y después, sí, como siempre, muchas cosas para descargar sobre la mesa, ¿no? Sí, sí, sí. En el Consejo Superior, no sé por dónde quiere empezar usted. Empezamos, bueno, el tema de la cancha. La cancha sorprendió a muchos, adictos, jugadores, claro, del lado del gladiador, que la cancha del Estadio Ernesto Dickinson, el piso del Estadio Dickinson, había sido mojada. Regado. Hacía regado, hacía regado. Algunos comentarios decían que fue el 50% del campo, no todo. Y en la liga, entonces, la consulta del delegado de gladiador correspondiente, a lo cual, por ejemplo, Pipino de los Santos, dice que fue uno de los que se vio sorprendido, y que fue, y le consultó a quién. ¿A quién se le debe consultar? Al que está al frente. ¿A quién se le debe consultar? Al que está al frente del Dickinson, al que cuida el piso del Estadio Dickinson, al que moja o no moja la cancha, de acuerdo a lo que es su trabajo y sus conocimientos. ¿Por qué no podemos dejar de reconocer de que quien está hoy en el Dickinson tiene muchísimos años al cuidado, al servicio del piso del Estadio Ernesto Dickinson? ¿Cuántas veces hemos dicho felicitaciones al señor Pedro Sánchez por presentar el piso del Estadio Dickinson como lo hemos visto en el Partido X? También lo dijimos este año, también lo dijimos este año, que nos sorprendía, nos sorprendía la actividad ininterrumpida que tuvo el Estadio Dickinson en este año 2017. No recuerdo realmente. No, no, nunca, nunca. Y mire que tengo unos cuantos años en esto. Nunca, nunca, por lo menos 10 años, 15 años a esta parte, el Estadio Dickinson fue sometido a tantos partidos, a la intensidad de los partidos en el mundo. Recuerdo hace un par de años que se quería jugar, se quería también tener partidos importantes en el Estadio Ernesto Dickinson. ¿Cuántas veces los dirigentes dijeron, no, tenemos que cuidar? Paraban la actividad un mes antes. Pero tenemos que cuidar el piso porque se viene el litoral. ¿Lo recuerdo? Sí, 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 sí. Muy bien, este año fue intensa esa actividad. Entonces, lo que quiero destacar, indudablemente, es, es, evidentemente... No, en primer lugar, José, yo creo que este año jugó la B, la C, la A, la C sigue jugando, se están definiendo su 15, su 18, ahora, hoy, no sé, se habrá suspendido, estaba para definirse Saibal y Salto Nuevo. O sea, nunca, en 40 años, fue tan usado el Dickinson como fue este año. Y sigue siendo usado. Pasó el invierno, que incluso es el invierno, y jugó la B, que antes decían, no, en invierno no, o en abril cuando se está sembrando. Bueno, pero... Fue récord. Eso que usted está diciendo avala lo que voy a decir. El piso del Estadio Dickinson en la mayoría de los partidos, en la mayoría de los partidos, presentó un muy buen estado el campo de juego. No lo dijimos nosotros. Lo decían los propios actores de los partidos que se jugaban en el Estadio Dickinson. ¿Cuántas veces dijimos universitarios juegan el Dickinson, Salto Uruguay usufruta el Estadio Ernesto Dickinson? Y si vamos a hacer una síntesis de lo que fue la actividad en el Dickinson, creo que, sin lugar a dudas, por lejos, fue el estadio de fútbol que tuvo más actividad en el año. Y el piso del Estadio Dickinson no tuvimos que marcar en ninguna oportunidad qué mal está el estado del campo de juego. Siendo, lo recuerdo, destrozado. Destrozado. Mire la palabra que estoy usando. Destrozado. Cuando, de acuerdo a la reglamentación de Ofi, se jugó un partido entre Salto y no me acuerdo... Y Paisandú. Y Paisandú fue su quince, mitad de año. Dice, decisivo. No sé cómo se recuperó ese estadio. Yo estuve ahí, lo vi, porque fue cuando llovía, 15 o 20 días, que se hizo los barreglos para correr el partido, incluso para el otro día, que el otro día no hubo fútbol en Salto tampoco. Pero por lo menos aflojaba. Y no, y Paisandú ya venía en viaje. Yo me acuerdo que hablé con Alan Kutman y, bueno, ya a las 15 fue ese partido. Y, bueno, cuando empezó el segundo tiempo, mire lo que le digo, ese partido, su quince, estaba horrible. No sé cómo hizo Pedro Sancho, cómo se la ingenió, que después a los 15 días yo voy al estadio y estaba como siempre. Bueno, eso se merece por el mantenimiento que se le hace. Entonces, fue muy claro y terminante. Y contra eso, ¿quién puede? ¿Quién puede debatirle? ¿Quién puede? ¿Un periodista? ¿Un aficionado? ¿Un jugador de fútbol? ¿No? ¿Porque el conocimiento? ¿Un dirigente de la liga? ¿No? Porque no tienen los conocimientos del cuidado, del mantenimiento del campo de juego, como lo tiene el señor Pedro Sancho. Y el señor Pipino de los Altos fue y le pidió una aplicación. Así salió en los medios de prensa y también así lo dijo. ¿En el consejo? En la estrategia del fútbol, Pedro Sancho. A mí me vinieron, me consultaron y les dije, la cancha estaba muy, pero muy dura. Entonces, para dejarla en condiciones, para que el terreno fuera apto, no lo sintieran los jugadores, les dije, la regué, sí, la regué. Porque en mi conocimiento me llevaron a que tenía que hacer, ponerle agua, es decir, mojarla para ablandar. Para quien habla no es ninguna sorpresa. Desde luego, uno... Los campeonatos de interior, los viejos litorales. Pero, permíteme la frase. ¿Sorprendió a Gladiador? Sorprendió a Gladiador. Pero también, como dijo Pedro Sánchez, dirigentes de Gladiador fueron a la hora 9 del día domingo, a efecto de colocar las banderas, todo eso que le dio colorido a la verdadera, a la fiesta, y presenciaron, vieron el campo de juego, cómo estaba. Es decir, que yo creo que hay que dividir un poquitito lo que fue el estadio Néstor de Aquino. Además, te no puede sorprender a nadie, a nadie, porque estamos viendo asiduamente cómo los campos de juego son regados. Antes, durante el partido y después del partido. Hemos visto ayer, en el fútbol, claro, estamos hablando de un fútbol totalmente distinto a lo nuestro en Europa, un partido, había terminado, estaban por entrar en el campo de juego y los grifos de un área estaban abiertos. Estaban abiertos. Es decir, que bueno, se puede haber sorprendido a Gladiador, pero no creo, no creo, y eso es lo que quería llegar, no creo que haya sido para sacar ventaja. Y no creo, tampoco como corrió un corrillo, de que Pedro Sánchez recibió dinero para hacer ese trabajo. No, señores, no podemos asociar a las personas de esa manera. Yo creo que hay que buscar, pensar en la trayectoria, en la trayectoria de todo el trabajo que tiene Pedro Sánchez en el Dix. No es de un día, no es de un día. Son muchos años que está en el estadio Néstor de Aquino. Así que no podemos asociar a las personas. Como ese derecho trascendió, por eso queríamos nosotros aprovechar para aclararlo. Y también porque fuimos partícipes de todo lo que se le consultó personalmente a Pedro Sánchez en la trayectoria de la Liga de Santiago de Aquino. Sí, está bien. Así que dejamos salidado ese capítulo y pasamos a otro. Decíamos el capítulo que pasó en la Liga de Santiago de Aquino. Seguro, claro. Las quejas de parte de la gente de Gladiador y todas esas cosas. Y como lo dijo usted, evacuamos esa consulta y ahora pasamos a otra. ¿Cuál quiere decir las cosas que surgieron? Y lo que surgió fue la carta de Ferrocarril que dejó muy molesto a los neutrales. Sí, sí, sí. Muy, pero muy molesto a los neutrales. Pienso que los neutrales hicieron muy bien en la aclaración. Pero creo que lo tomaron demasiado a pecho. Demasiado a pecho. Porque Ferrocarril, en la nota que leímos el día domingo en los medios de comunicación escrita desde el O. Ferrocarril ha sido un comunicado desde su óptica como institución, como dirigente. Y lo que sentía en ese momento por determinados puntos que habían sucedido durante la semana. Que se sentían perjudicados. Había un término, no sé si perseguido, no sé, no lo recuerdo. Realmente no. Entonces me parece muy bien que los neutrales respondieran. Pero le ha ido a buscarse o tal, bueno, esto no porque toda institución tiene su derecho a hacerlo. ¿Cómo no? Todo su derecho. Y me decía, esa nota tiene que pasar al tribunal, tiene que pasar. ¿Qué tiene que pasar? No, no. Las instituciones deportivas, cualquiera de los 30 y pico que están afiliadas, tienen todo su derecho, sin ofensa. Claro, y ahí... Sin ofensa, tienen derecho a defender sus intereses y a expresarlos públicamente. ¿Cómo? Contrapartida. ¿Cómo? Contrapartida. Los neutrales tuvieron todo su derecho, en la reunión de los lunes por la noche, de responderle al delegado y a los delegados y a los distintos periodistas que representan los medios de salto, de darle su explicación. Pero de ahí a sentirse molesto, no. No. No porque los neutrales, entro ahora en mi punto de vista, que usted lo puede compartir o no, los neutrales tenían todo a su favor para debatir la nota que Ferrocarril puso en consideración de la opinión pública. Todos, 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 creo que eran los tres puntos, los tres puntos, si mal no recuerdo, tenían todo su derecho. El primer punto. La fijación del día y horario. Señores, nadie puede estar en desconocimiento de que los neutrales de la liga tienen la post-tecta de fijar el día y hora del encuentro, al no ponerse de acuerdo los dos protagonistas. No se puso de acuerdo a Ferrocarril. Ferrocarril quería jugar el sábado, Gladiador, por su parte, quería jugar al domingo. ¿Qué se va a hacer? Se va a tirar una monedita al aire, como lo hizo un dirigente, en una oportunidad. Mire que, no estoy loco, ¿eh? Estuve presente cuando un presidente de un determinado deporte dijo, buh, que está fea la cosa. Bueno, yo no voy a decidir. Vamos a tirar cara. ¿O Cruz? No, eso es ridículo. Eso es ridículo. Acá los neutrales tenían la post-tecta de y los neutrales, ¿qué dijeron? Señores, se juega el domingo a partir de la hora de 19 en el estadio de fijar. Primer punto a favor total de los neutrales de la Liga Salteria de Fútbol. Sin duda que sí. Segundo punto. Señor dirigente de Ferro, mire, capaz que alguno es igual. Contrera de Ferrocarril. No, no. No soy contra Ferrocarril ni nada que se parezca. Soy uno de los que admira a Ferrocarril porque no por algo Ferrocarril en los ciento y pico. Y felicitaciones, ¿eh? Porque un año más de años de vida. 105 cumplió el viernes. De diciembre, ¿no? 40 más 2, que da 42. No es poca cosa. Y nadie le regaló absolutamente nada. Es solo admiración para la GTEFA. Bueno, muy bien. Segundo punto por goleada también. Ganan los neutrales de la Liga. ¿Qué tiene que ver los neutrales de la Liga? En la ubicación de la tribuna España y la tribuna Fernández de la Soto. El Ministerio de Interior lo hace todo el Uruguay. Ahí, de Ferrocarril, no tenía que haber ido hacia el cuerpo neutrales. Tenía que haber ido al comando de la policía de Sal. Señor jefe de policía, señores integrantes del comando de policía, como quisiera el ferrocarril. No a los neutrales, porque saben muy bien. Años pasa esto. Saben muy bien. Hace años que está así. El Ministerio de Interior en Salto y en el Uruguay. En el Uruguay, no en Salto, en el Uruguay. Un espectáculo público. Hubo una reunión especial en la jefatura de policía, donde asistieron los dirigentes del fútbol de Salto, los delegados del gladiador y los delegados de Ferro. Y ahí el comando, que estudia la seguridad. Recién el jueves le hizo eso. Yo no puedo hablar de seguridad porque no entiendo absolutamente nada, ni soy experto. Me imagino que un comando de policía debe de tener la suficiente autoridad para determinar. Fueron los que determinaron la tribuna de España, por X motivos, y no tiene por qué dar motivos todavía, la ocupa Gladiador. Ferrocarril a la Inazón. Ese fue el otro punto del ferrocarril que se sintió. Estaba desconforme. Y el tercer punto, Arrica, a ver si me ayudás. Yo recuerdo que era esa. El horario, la fijación del partido, y hay un punto más. Ah, no, el del video que se pidió acá el canal de Ecuador. A la pena de Nahuel Machado. Machado. Señores. Que el video que se llevó acá el canal 8 mostraba claro que dice que el botista no lo tocaba. Yo puedo estar de acuerdo con Ferrocarril. Puedo estar de acuerdo y tal vez, bueno, le haciste razón porque presentó por él, pero ahí determina un tribunal o el colegio, un órgano. Votado por los clubes. Votado por los clubes. Muy bien, Enrique Hugo. Votado por los propios clubes. Que fueron los que determinaron. El sí, señores. Impactó, sí, la carta. Si fue fuera de lugar, no fue fuera de lugar. Si fue presión, no fue presión. Bueno, yo en esto, en esto me voy a quedar, pero para mí, con un término que expresó el neutral Maynardi. ¿Cuál Maynardi? Sí, Juan Maynardi de la Liga. Me voy a quedar con ese concepto de que había alguna otra trastienda en ese comunicado y no hacia los neutrales. Bueno, los neutrales, como les dije, también felicitaron. Y se dio a conocer oficialmente la recaudación y la asistencia de público a la fiesta deportiva de ese domingo. La venta de entradas, es decir, el público que pagó entradas, según los datos oficiales de la Secretaría o Tesorería, Gerencia de la Liga, 4.771 entradas vendidas. Por tal motivo, se recaudaron solamente el domingo, la friolera suma de 111.070 pesos. 70 pesos. No tuve la precaución de sumar toda la venta de entradas, que anduvo en un promedio de las 3.000 entradas por fecha, la recaudación que se logró en esta excelente liguilla, excelente liguilla de este año 2017. Se guardó la gente para la liguilla, por más que todos sabemos que Gladiador es Gladiador, ¿no? Gladiador es Gladiador y Ferro. Hace 40 años que Gladiador es el equipo que más entra, y además que siempre está en la definición, ¿no? No dejemos a Ferrocarril afuera, ni dejemos a los amantes del fútbol, que también, en muy buen número, concurrieron en el estadio. Los sedujo. Es decir, que no hay que hablar solo de donde terminamos. Porque acá, y es un tema que no quería entrar, no quería entrar, pero voy a entrar porque Enrique Hugo lo tocó. Acá quedó demostrado, señores, que cuando nosotros decimos, tiene que entrar Saibal, porque si no entran la liguilla, la liguilla es pobre. No, tiene que entrar Salto Nuevo, porque si no es Salto Nuevo. No, señores. Una liguilla con atracción, con partidos parejos, con resultados inciertos, con buen fútbol, una organización, está asegurado su éxito. Y más, teniendo a uno de estos equipos, participaste. Porque no somos bobos, no somos bobos. Sabemos que hay determinados equipos. Hay una rivalidad también de Ori Ferro, ¿no? Que hay diferencia. Y la rivalidad, 10 puntos. Usted llevó al hincha de Ferro. La rivalidad, exactamente, movió a aquellos indecisos que estaban en el dique. Muchos hincha de Ferro me lo decían, incluso el gaucho Cardoso que usted lo conoce, ¿viste? Yo le digo, pero yo siempre, cuando venía en el ONU hacia acá, veía los movimientos de toda la gente y la zona ahí, de la zona este, caminando hacia el estadio a ver Ferro. Y no de hoy, sino de muchos años a esta parte. Yo tenía mis dudas si iba a venir la gran cantidad de hinchas que sin duda lo tiene Ferrocarril en todo el departamento y en el interior también y en las colonias. Eso nadie lo va a dudar. Uno cuando se refiere a clubes de barrio, se refiere a ese igual Salto Nuevo y Gladiador. y yo lo que siempre digo, que si vamos a la estadística, Gladiador estuvo definiendo más campeonatos que Salto Nuevo sobre todo y que se igual también. Y siempre, y siempre, en otros momentos donde iba muchísima gente al fútbol, España se teñía de rojo y oro, ¿no? Eso es lo que yo lo vi y lo viví de niño. Pero está, hay que respetar que Ferrocarril, como dice usted, tiene muchísimos hinchas, sin ningún lugar a dudas. Bueno, muy bien, otro capítulo especial para la gente de Gladiador. Yo pienso que no puede haber ningún simpatizante de Gladiador que esté molesto por lo sucedido. Gladiador, como a cualquier equipo, lo tomó en una tarde mala. En una tarde mala, en menos de 20 minutos Ferrocarril, liquido el pleito. Cuando me incluyo, me incluyo, soy el primero, pensaba que Gladiador iba a ser otro rival e incluso pensaba que Gladiador estaba en condiciones de ganar la Ferrocarril. Porque Ferrocarril no venía bien. Ferrocarril no mostraba solidez en su fútbol, aunque reconozco lo que significa su plantel, uno de los planteles más ricos del medio. Sin embargo, para la final, yo lo único que pienso es que Gladiador faltó a la cita. Faltó a la cita con lo que es la esencia de Gladiador. Ante la carencia de fútbol, ante la carencia táctica, ante la adversidad de recibir en menos de 20 minutos dos goles, está la otra parte de Gladiador, la rebeldía de la gente de Gladiador, de los defensores de Gladiador. Y Gladiador hizo una campaña más que buena, más que buena. Gladiador llegó a la final del campeonato salteño de la temporada 2017. Gladiador, por méritos propios, demostró ser el equipo que le podía al campeón del torneo acumulado, al que ganó la mayoría de los puntos disputados durante el año, que fue Ferrocarril, que estaba en condiciones de pelearle el título. Y dejó atrás a Gladiador, al equipo como universitario, con esa estructura que tiene, no solamente de plantel, sino de la parte futbolera, con un cuerpo técnico de primera, que supera a un nacional potencial. Un nacional... Que siempre es candidato ante el... Es candidato. Nacional Ligobal. Por los jugadores que tiene. Nacional Ligobal. Porque Nacional tiene un señor plantel. Un señor plantel. Jugador acostumbrado a jugar definiciones, ¿no? Ideales. Y le nombro a dos equipos, a dos equipos, como universitario. Universitario seguramente se hará la mega culpa, porque todos lo pusimos como campeón anticipado. Y Nacional, que en forma muy silenciosa, sin hacer muchos ruidos, con pocos pases, con gente de la cantera, con gente que viene. Y manteniendo, rico plantel. Y no ligó. Si no, Nacional podía haber tenido. Respecto a Uruguay y a River, lo dije desde el comienzo. Fueron dos invitados. ¿De lujo? En mérito. ¿A qué? En mérito a todo el trabajo de la comisión directiva, de los propios jugadores durante todo el año. Había mucha diferencia entre estos cuatro equipos que nombramos y los dos invitados de lujo, que fueron River y Uruguay. Premio, a River premio al trabajo de hace años, de tener la satisfacción de estar en la riquilla, donde no le defraudó. Al igual que Salto Uruguay. Al igual que Salto Uruguay. No sé si el gladiador entró no compenetrado, no viviendo ese día la instancia que tenía de buscar el título. Ferro, no sé, pero lo encontré a un gladiador mentalmente ido, no enchufado, en lo que realmente era el partido. No sé su sensación. No, no, yo creo que sí, como que no fue el gladiador que nos tenía acostumbrado. Y Ferro entró enchufadísimo, todo lo contrario. Era una final. Sí, se encuentra con esos dos goles, sobre todo el de tiro libre, ¿no? Del Lobo Cruz y el segundo de Vera. O sea, dos golazos de antología. Llegó y lastimó, Ferro. Y en el segundo tiempo, para colmo de males, o sea, yo creo que pudo haber descontado el término del primer tiempo y no lo logró. Y en el segundo, casi arranca y le encaja el tercero, 3 a 0. Pero a pesar de eso, llega al descuento y tuvo un penal a favor. No tenemos en el compacto. Usted se me va a la nariz de partida. Era cómo se presentó el gladiador, no en los goles, Enrique Hugo. Sí, yo sé, digo, pero esos goles lo mató. Y es lo que le dije, en 20 minutos, Jaron Carrillo. Y lastimó. Sí, sí, sí. Y no le vamos a echar culpa a nadie. No, no. Es que el golero... Futbolísticamente... Yo creo que son cosas que se dan, cosas que sucedieron y, bueno, hay que aceptarlo. Y el gladiador lo aceptó. El gladiador lo aceptó. Así se pierde. Así se pierde. Por lo que uno está que toco, oh, ¿qué hará el gladiador? Si llega a perder la lucha, ¿qué va a tirar piedra, va a romper vidrio? No, no, no. Señores, no. No, no, no. Aceptaron la derrota. Incluso dirigentes, viven dirigentes felicitando a los pares. Jugadores entre sí, felicitándose. Eso creo que es lo que hay que destacar. Engrandece el fútbol sostenido, ¿no? Más allá. Exactamente. Y engrandece aún más a una institución que progresa día a día como es el gladiador. Con todos los problemas que uno sabe, afrontan económicamente. Porque ahí tenemos que entrar a la parte económica. Sin embargo, con un bar reunido, con dirigentes que se ponen la camiseta, que trabajan, que golpean puertas, que van buscando, que aportan lo que deben de aportar de trabajo y a veces algún dinero. Bueno, así es el gladiador que va avanzando, que va avanzando. Porque no es solamente el fútbol. Porque hay otros aspectos importantes. Ir a la sede social como la tienen. Ese campo de juego como lo tienen. La barrascoa de gladiador, la sede social. El aspecto social en sí, que tampoco ha sido descuidado por la gente gladiadora. Con esto terminamos el capítulo del gladiador. Y el gladiador. Señor director, cuando usted guste, en pantalla, ese compacto. La barrascoa de gladiador. La barrascoa de gladiador, la barrascoa de gladiador, la barrascoa de gladiador. La barrascoa de gladiador, la barrascoa de gladiador. Sos la voz que se echa al aire, que nace de la emoción. Nos fuiste espuna de grandes campeones, que en otras manchas fueron a triunfar, llevando al sol las queridas fuerzas, en los triunfos logrados jamás siguen más. Vos sos el gran perro querido, tú hablo de mi corazón, por tu garra y disciplina, siempre fuiste el mejor. Sos ejemplos en el deporte, corazón, alma y tesor. Sos la voz que se echa al aire, que nace de la emoción. Bueno, muy bueno Mario Goldman en controles, este compacto que nos han hecho para toda la gente de Ferrocarril, y que vamos a analizar, porque lo que dijimos con Enrique Hugo, ustedes lo acaban de ver claramente en este compacto. Cinco minutos de juego, y el lobito Sergio Cruz le pega como con un hierro. Pelota rastrera, pelota que va al palo del golero, no sé si lo sorprende porque pasa la barrera, y Ferrocarril, cinco minutos de juego, está ganando 1 a 0. Para una final, que pensaba que iba a ser cerrada, ya ahí cambia, ¿no? Cambia todo el esquema táctico que había planteado Jorge Novoz. Ahí está, zapatillazo, al palo del golero, indudablemente, y la locura de esa gente de Ferrocarril que también, es decir, heroicamente estuvo... En el sol ahí, en el comienzo. Fernando Irasuqui con un colorido... Muy bien, este gol, y van cinco minutos de fútbol. Después tenemos esta incidencia... Ahí, mire, ahí está el de otro. Bueno, acá está el segundo gol. Fijate lo que es Carlito Vera, ¿no? También creo que sorprende un poco a Hernández, no sé. Pero hay que ver la virtud del jugador, ¿no? Pero la virtud del... ¡Ah, sí! Mira ahí, mira el mago ahí. Entre tres defensas, ¿no? Seguro. Entre tres defensas. Acomoda y saca un remate. Este fue un golazo. Este, con Falonieri. Apuntó y tiró contra el palo. Miró, apuntó y va al palo donde el golero no llega. Le pica la pelota, va. Creo que sin ninguna clase de respuesta para el golerito. Mire ahí. Ahí va de vuelta la escena. Va solo, mira la pelota que le pica y adentro. Creo que lo ve un poquito adelantado a Arqueo también, pero la inteligencia es jugador, ¿no? Desde luego, ¿qué podría ser? Bueno, y aquí termina el partido. Y aquí es oportuno estar diciendo la labor del árbitro, señor Walter Araujo. Impecable, ¿no? Impecable. Ahí está la palabra. Ocho puntos, muy bien. Nadie recuerda al árbitro. Nadie habla del árbitro. Nadie habla de esta incidencia. Porque Ferro fue el fútbol. Nadie habla de que no nos cobraron este penal. Nadie habla de que esta expulsión no debió ser, o esta expulsión debió ser. Para Walter Araujo, una instancia brava, felicitaciones. Realmente, felicitaciones cumplió. Ahora vamos a la otra parte. Porque todo no fue rosa en el partido. Y como nosotros hacemos un pensamiento, y no destructivo. Sino lo que queremos es el conductivo. Me dolió que en una fiesta del fútbol, como fue la final, no se haya previsto la entrega de los premios como corresponde. Fue realmente desastrosa la entrega de los premios a los campeones. Entre la gente que estaba en Pujones, no se sabía quién les entregaba las copas. ¿Y dónde se iba a entregar? Lo vimos a nuestra figura principal del departamento, como era el intendente André Lima, que no sabía qué era lo que tenían que entregar y dónde tenían que entregar. Acá no se planificó. Acá se fueron, sacaban de una bolsa las medallas y los dirigentes de nuestro fútbol, que trabajan a tener que entregar una medalla cada uno. Esto fue lo que falló y fue malo, realmente. Que no pase mal. Porque, por los altavoces, se iba a decir, bueno, se va a premiar a Ferrocarril, solicitamos a los simpatizantes de Ferro aguantarse. Que una vez que entreguemos la foto, vamos a abrir la portera para que hagan la clásica vuelta olímpica, para que feliciten a los jugadores, pero vamos a premiarla. Y con los aplausos de los jugadores van a ser entrega los dirigentes de nuestro fútbol. El señor intendente, el encargado de la oficina de deporte, quien donó la copa y llevaba su nombre el campeonato, pero ordenada, ordenada. Ahí, bueno, todavía me tiró la cabeza y sacaba una bolsa, ¡bom! Pésimo. Para un espectáculo de verdad, pésimo. No, hasta se podía haber armado un estrado chiquito, chico, ahí. Hacerlo sobre la gente de Ferrocarril. Claro. Vamos a hacerlo sobre la gente de Ferrocarril. Sí, cambiamos el que sale campeón. Pero, este, en orden, ¿no? Yo creo que un escenario y hasta con un cartel atrás de empresas publicitarias. Todo, todo. Le hace bien a la liga, al fútbol y a todo. Ganamos todo. Bueno, señores, nuestra perlita negra, digamos. La perla negra del espectáculo. Y que no pase más, sea quien salga campeón. Que se podía haber previsto, indudablemente. Bueno, señores, un compacto de notas al terminar. ¿Sí? ¿Perdón? No, en primer término, la primera parte de notas. Sí. El presidente, Juan Carlos Realini. El presidente de la liga, Juan... Cusco. Cusco. Cusco, Ale Cusco, y nada menos que la palabra, la autoridad mayor de salto, el doctor Andrés Lima. Lo importante, creo que, se lo dije recién a los demás, que si tenía que haber un campeón, era Ferro o Gladiador. Fueron los dos cuadros que vinieron de atrás, todo el año, que siempre la remamos de atrás. Y era, lamentablemente, tiene que haber un ganador, no tocó a nosotros. Pero también se lo merecieron Gladiador. Y los quiero felicitar y saludar por la actitud que tuvieron de ir a saludar a la gente de Ferro. Como debe ser, esto es un deporte, Juan Carlos. También destacar la gran fiesta de la hinchada de Ferro que acompañó, como siempre. Sin ninguna duda, hoy se portaron bien, por suerte, porque ya me tienen un poco cansado. Ya son muchos años que me tienen cansado, pero creo que se portaron bien. Las felicitaciones a ambas instituciones. Fueron los que trabajaron para llegar a esta final y la verdad que no queda más que felicitarlos. Y en especial al campeón, el campeón salteño, nada más y nada menos. Con toda esta tribuna, toda esta gente alentando. La verdad, tenemos que felicitar el comportamiento de ambas parcialidades, porque así lo hicieron. Fue una fiesta, digo, y esperemos que todo termine de la mejor forma. Muchas gracias. Creo que la última vez que habíamos visto el estadio Ernesto Dickinson colmado como hoy, fue el año pasado, en aquella actividad convocada por Eddie Cavani, ¿no? En beneficio de todas las manos, creo. Bueno, creo que fue una fiesta durante toda la jornada, en realidad toda la semana, fue uno de los temas que acaparó, que motivó, conversaciones, sobremesas. Hoy incluso me tocó estar en la zona de Cien Manzanas, en una sobremesa, en donde naturalmente uno de los temas fue este partido. Y bueno, Ferrocarril, campeón salteño una vez más. Había sido además la institución que terminó primero a lo largo del campeonato acumulado. Así que bueno, hoy como Intendencia de Salto queríamos estar presente. Entre otras cosas porque apostamos muchísimo al deporte, no solo al fútbol, no solo al básquetbol, sino a todos. Hoy incluso en la mañana se disputó una nueva carrera de ciclismo auspiciada por la Intendencia con el apoyo de la Federación Ciclista de Salto. El próximo fin de semana tenemos la entrega de premio a los campeones de lo que fue el campeonato de boxeo de los barrios. Así que bueno, hoy Laiador se hizo presente en todo el barrio. Todo el barrio Artigas estuvo aquí en el estadio Dickinson. Ferro también que tiene su hinchada. Así que bueno, lo más importante es que el partido se desarrolló con entera normalidad. Ganó Ferrocarril, están festejando. Y bueno, en el caso de Laiador, a seguir trabajando. Hay un barrio detrás de esta institución. Y la Intendencia de Salto seguirá apoyando al deporte. Bueno, muy buenas las notas, indudablemente. Vimos a nuestro cronista exclusivo ahí, Martín Barreto. Martín Barreto. Lo que pasa es que lo agarró a Realini porque quiere seguir en Ferrocarril. Con la camiseta por abajo. Ya, ya la dirección técnica. Con la camiseta de Ferro. Un gran saludo a Martincito Barreto. Este gran compañero. Y también a Rubén Darío Chávez. Ese día que lo nombramos. ¿Qué es la vida de Rubén Darío? Después terminó lo mismo. Mejor relator de interés. Bueno, muy bien. La expectativa está centrada también porque el técnico del equipo campeón de Ferrocarril, el señor Uzuka, seguramente mañana en el consejo darán a conocer la nómina de los convocados para comenzar a trabajar por la selección mayor de fútbol. Tenemos que, Enrique. El compacto corto, pensamientos de varios jugadores de Ferrocarril. De los actores. De los actores. Muy bien. Campeones. Luego de haber terminado el partido, un compacto somero de varios de los jugadores importantes de este Ferrocarril campeón 2017. Fue una muy complicada. Hacía como tres o cuatro años que no salíamos campeones. La verdad que teníamos muchas ganas, mucha ilusión. Trabajamos durísimo por esto. La verdad que creo que somos merecedores del campeonato. Tenía jugadores de experiencia, jugadores con copa. Supimos manejar el partido, dar los golpes en los momentos justos. Y después laburo. Solo laburo, laburo, laburo. Que es lo que nos da el resultado. ¿Para quién, Tato? Para mi señora, mis dos nenes que están ahí, que siempre me vienen a ver. Y mi madre que seguramente están en casa escuchando y mirando también. Bueno, Tato, a felicitaciones y a disfrutar con toda la barra. Muchas gracias. Un saludo a toda la gente de Ferrocarril que hizo bruto esfuerzo para venir hoy. Muchísimas gracias. Esto para ellos también. Muy contento por cómo lo cerramos. Hubiese sido medio injusto. Pero también hay que reconocer a Gledador que hizo un gran año y una gran liguilla. Richard, sí que tenés mucho que ver con el primer gol de Ferrocarril con el remate al palo del arquero. Sí, la verdad que sí, vivimos insistiendo con eso. Y bueno, la verdad, hoy el lobito estuvo preciso y entró, que es lo principal. ¿Para quién este triunfo? Se lo quiero dedicar a todos los dirigentes que me han apoyado desde el principio de año. A los jugadores que han hecho un sacrificio tremendo. A esa hinchada que está ahí atrás, que es tremenda. Exigente como ninguna. Y bueno, después a mi familia, a todos los que me rodean, que la verdad me hacen sentir muy bien. Y son los que le quito horas de estar ahí por estar en esto que tiene que ver Ferrocarril. Un año complicado, pero se logró el objetivo. ¿Para quién? Y para todo este grupo hermoso que formamos a principio de año y para toda la familia, como siempre, y para toda la hinchada. Bien, el Juan Chiriarte también, Carlitos Vera, otro de los que hoy se encontró con el gol y Ferrocarril siendo campeón, Carlos. Sí, la verdad que sí, tuvimos un año bastante sacrificado. Creo que el objetivo era este, el campeonato. No tuvimos una buena liguilla, pero bueno, la idea era llegar a la final. Llegamos los dos en igual condiciones y bueno, hoy creo que tuvimos un buen primer tiempo. Y en el segundo, bueno, manejamos el partido, ¿no? Para quién triunfo, Carlos, y para quién este nuevo campeonato. Es como dijo el Juanchi, las personas que están siempre, la familia, y bueno, creo que hoy le dedicamos al Chancha que se nos va, una excelente persona. Y bueno, la gente que no se ve, que siempre están colaborando, los cocineros, el canchero, mucha gente que no se ve, pero hace que los jugadores siempre estén bien. Muy bien. Jugadores importantes, ¿no? Como en el caso de Viera, el caso de Iriarte, de Viera, ¿no? Jugadores de... De mucha experiencia y con mucho campeonato. Y por supuesto, la palabra de Richard Uzuka, que salió campeón, ¿no? Años en esto y bueno, una vez se le dio al amigo Uzuka, un saludo grande, campeón del fútbol salteño con ferro, que no es poca cosa. Muy bien. El básquetbol nos estará convocando, porque a partir del próximo martes estará en juego el título de temporada 2017. Es así, Nacional, que llega por una llave invicto, va a enfrentar en su reducto a Salt Uruguay, que terminó ganando la otra llave, en el primer partido, al mejor de cinco que van a jugar el próximo martes, donde va a ser un encuentro muy atractivo, porque, bueno, qué vamos a decir lo que es Nacional hasta el momento, pero tampoco vamos a decir que es menos este equipo de Salt Uruguay, que tiene jugador de experiencia con algunos jugadores. Tal vez un plantel más chico que el de Nacional, ¿verdad? Partido de básquetbol son partidos de básquetbol. Nacional llega invicto. Nacional llega invicto con un plantel de primera categoría. De primera categoría. Hablar de Cardoso, hablar del base de Cheira, hablar de Lucas Catani, hablar ahora de la incorporación de Piñeiro, hablar de otros jugadores que se han acoplado a este trabajo de un técnico que sabe, como José Lotesta, lo pone al equipo de tricolor como favorito. Pero está Salt Uruguay. Un Salt Uruguay con un plantel más corto, como dijo Enrique Hugo, pero con mucha experiencia sobre sí. Un Valentín Luz Uriaga, un Pablo de los Santos, un Renzo Giacometti, que viene a darle una mano enorme, Vietro, su trabajo en las tablas, Barla en la conducción, el Juvenil Flores. Es decir, que habrá que ver cómo se desarrolla este contienda, cuánto es una intancia final. Al mejor de cinco, sí. El martes, el localismo le pertenece a Nacional, va a quedar chico, no tengo dudas, va a quedar chico el gimnasio del Cerro. El jueves, el partido va en el doctor Juan José Calvarini, para volver el día sábado a Nacional y ver ahí las posibilidades de ambos equipos. No podemos dejar el capítulo del básquetbol para decirle la brillante consagración y felicitación a la gente de Juventus, sobre todo al portugués Walter Hundabarros, del trabajo sacrificado, pero trabajo al fin, de un Juventus campeón salteño del torneo acumulado de formación. No es poca cosa, señores, no es poca cosa. La suma de puntos, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20, Juventus campeón. Felicitaciones a la gente de Juventus por esta brillante consagración. Primera Divisional C. Primera Divisional C, ayer por motivo de lluvia se suspendió la doble jornada en el Dickinson y ya está fijada, hablamos con el presidente Mario Altamiranda, para el martes con los mismos detalles. Recordar que a primera hora juega Arsenal y Parque y a segunda hora el tanque, el gran favorito, ante el equipo de Quinta Divisional 33. Ah, no. ¿Qué pasó? Se me bajó. ¿Pero y por qué? ¿Y su Arsenal? No, pero Arsenal está ahí, está ahí Arsenal. No, pero espere, espere, espere. Sí, sí. Mirá que Marito Gorma está grabando ahí. Está grabando todo. Y yo sentí bien. El favorito es el tanque. Es decir que Rike Hugo se dio vuelta. Se dio vuelta, señores. Está la grabación. Está grabado. Bueno. Mirá la señal que me hace Mario Gorma. Mario Gorma, ¿qué va a pasar? Que si quiere te pasa al aire de nuevo. Así que... ¿Sabes por qué me lo jugué? ¿Por qué? Porque Arsenal juega muy bien al fútbol, pero ha ido etapa a etapa, no ha demostrado la contundencia goleadora. Y yo creo que el tanque tiene eso para jugar en la C, ¿no? Más garra, más... Porque viene del fútbol agrario que está acostumbrado a ese tipo de fútbol que en este tipo de definiciones mandan mucho más que el juego bonito, el toque y todas esas cosas que tiene el verde que dirige Villaruel. Brillante la explicación. Espero que se dio vuelta y se dio vuelta. Bueno, muy bien. Copa Libertadores de América. Contésteme, dígame, ¿qué pasó? Y ganó Gremio Campeón. Exactamente. Le había ganado 1 a 0 en Brasil y el miércoles le ganó 2 a 1. A la luz y con esto es el tercer campeonato que tiene Copa Libertadores de América. Copa Sudamericana. Y bueno, ganaron por un lado Independiente y por otro lado Flamengo y próximas semanas estarán definiendo la Copa Sudamericana otra vez argentinos y brasileños. Además, los que más han ganado tanto Sudamericanas como Libertadores. Fecha número 1 del fútbol comercial. Quedó suspendida también con la lluvia de ayer. Se va a jugar, si mal recuerdo, el día miércoles. El día miércoles, sí. En el Merazzi, Vértigo Nuevo Uruguay, la cafetera deportivo BJ. Liga Agraria. Eso le iba a decir. Está dejando último a ayer. En un gran partido, un gran partido por el ascenso. Defensor le ganó 2 a 1 en la noche de los penales al equipo de Estrella de Garibaldi. Defensor tenía la ventaja de dos resultados. Ganar o empatar le servía. Estrella estaba obligado a ganar. Y bueno, un gran partido. Más fútbol, más táctica. Este equipo de parada herrería, que el año que viene a cumplir 100 años, con Pablo González en la manija. Y un botija, Tavares, si mal recuerdo, 16 años y acuérdense que va a dar mucho que hablar en el torneo de selecciones cuando juega con la juvenil de la Agraria. En fin, por el lado de Estrella, muchísima temperamento. Yo le decía que en el final del partido, tal vez con poco fútbol, pero con muchas ganas y vergüenza, buscó cambiar un resultado que, reitero, ganó Defensor, que en el año fue el mejor. Y las felicitaciones al equipo de parada herrería. Bueno, para la viola, las felicitaciones, indudablemente. Federación Salteña de Pelota. Oh, histórico. El primer año de la liga, la formación. Un campeonato bárbaro que está llegando a su fin. En este caso, en Salto Grande. Y la gente de Círculo Esportivo de la Azulgrana se coronó como campeón por haber sumado a lo largo del año la mayor puntaje. En la distinta categoría. En la distinta categoría. Se definían hoy algunas categorías individuales. Pero el título no cambia. Es de la Azulgrana de Círculo Esportivo. Un saludo grande a Manuel Raiva y toda la barra de Círculo Esportivo que han trabajado mucho por la recuperación de la paleta que es un éxito no solo en Círculo sino en los otros dos clubes como es Centenario y en este caso Salto Grande. Y este año, vuelvo a reiterar, un año histórico para la pelota-paleta por la formación de la liga y por la forma en que se disputó un campeonato que realmente fue excelente. Bueno, muy bien, señores. Y el sábado, la expectativa a partir de la hora 12 los televisores, las radios, todos prendiditos para saber qué pasaba allá en el Kremlin, en Rusia. Porque se sortearon las series para el Campeonato Mundial de Fútbol 2018. Y sinceramente, creo que Uruguay ligó. Y ligó bien. Como ligó bien Argentina, como ligó bien Colombia. A Perú no tanto. ¿Por qué digo esto? Porque a la selección celeste que dirige el señor Maestro Tavares le tocó el anfitrión, Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. Va por el grupo A. Como rivales, si Uruguay clasifica en esta instancia, va a ser rival del grupo B, donde están ubicados Portugal, España, Marruecos e Irán. Un hecho de que Uruguay, en caso de clasificar, reitero, va a tener como rival a España o Portugal. Mientras tanto, Perú integra el grupo C con Francia, Australia y Dinamarca. Argentina, en el grupo D, con Islandia, Croacia y Nigeria. Y Colombia, tiene el grupo H con Polonia, Senegal y Japón. Los partidos de la selección celeste de Uruguay. El 15 de junio de 2018, a la hora 9, debuta Uruguay ante Egipto. El día anterior, el 14 de junio, se pone en marcha el campeonato mundial con el partido entre Rusia y Arabia Saudita. Uruguay volverá a jugar cinco días después, enfrentando a Arabia Saudita a partir de la hora 12. Y cierra el grupo el 25 de junio, enfrentando a Lanfretion, Rusia, a partir de la hora 11. Esperando que ese último partido sea para ver si somos primero o segundo, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad que uno de temprano con la computadora y después eso de las 10 ya mirando las diferentes cadenas de canales argentinos, sobre todo. Y después lo que deja también, hasta las 2 o 3. ¿Sabe lo que no me gustó? ¿Qué no le gustó? Que Maradona sacara la bolilla nuestra. Y salió en todos los portales del mundo. No, no, me gustó. Absolutamente, para nada, para nada. Pero lo bueno que también estuvo con Pelé, le di un beso a Pelé. Falso. Bueno. Falso. Falso. Y también una linda foto que estaba... Ah, preciosa foto. Varias fotos salieron ahí. Sí, 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 sí. Varias fotos divinas. Que recorrieron los portales del mundo. Cada día está más lindo Maradona para el que vos. Señores, con esta chalza la viva. No, no. Digo, dos grandes. Para mí los dos son dos grandes, ¿no? ¿Quiénes? Pelé y Maradona. Sí. Ojalá un día, y pueda haberlo, Uruguay de un Pelé y un Maradona, ¿no? Sí. Que salga del vientre de una madre uruguaya un Pelé y un Maradona. Y yo sinceramente le digo, no lo vio jugar a Benzo Francesco. Sí, 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 bueno. Pero a mí te lo le gustó. Pero ellos jugaron, tienen el título del mundo. No lo vio jugar a... Ellos ponen acá la Copa del Mundo y nosotros no. No lo vio jugar a Jorlán. Sí, sí. Bueno, bien. Me quedo con los uruguayos y con Pelé, no con Maradona. Amigos, nos estamos peleando con Enrique U, gran amigo. Nos encontramos con ustedes y gracias a Marito Goldman en controles. El próximo domingo, como siempre, a la hora 19. Hasta entonces, gracias.